¿Quieres hacer una palera? ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo menos? Yo voy a hacerlo horrible y hacer esto Yo voy a hacer más chico ¿Qué haces más chico? ¿Qué es el más chico? El horito del... El sábado Ah, este se muero primero Si Es que se muero en la frente No, 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 no ¿Quieres hacer? Yo voy a hacer el... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué es el material para verles Go? Ahhhh... Está filmando... Para ver Go... Esos son los otros Para ver Go... Filiponia va a encargar Hernando Va a tirarse de cabeza Gracias Tiene que ponerme tres minutos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es por la residencia? ¿Aric y el fútbol? ¿Es tu cara de cabiduría? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es tu cara de cabiduría loco? ¿Es tu cara de cabiduría loco? ¿Es superhumano? ¿Es superhumano? ¿Es superhumano? ¿Es superapié eso? ¿Qué es eso? ¿En serio que? ¿Qué es eso? Es superhumano Parece que fue como el log de Ariel No, yo lo estoy filmando ¿Vale? 2 lados 2 lados 2 lados 2 lados 2 lados 2 lados no tengo un pase aspecto yo tengo que entender si, bro hay tecnología de todo el porcentaje de la mano y vamos a hacer youtube la familia de idiota vamos a ver y el tablerón número 1 Gabriel Gabriel y el tablerón número 1 Gabriel acá nos ponen te posiste cosas te ves vica 500 te ves linda no pensé a los 8000 como ahí está ¡No! ¡When you are my father! ¡When you are my father! ¡When you are my father! Bueno, ¿cómo que están por feliz? ¡Oye, caray! ¡El Terpito! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, que se llega todo el orden! ¡Por favor! ¡Ey, que atupido sonido! ¡Ey! ¡Pusad que le estoy grabando! ¡Por favor, ayúdame! ¡Pusad que le estoy grabando! ¡Por favor, ahora estoy grabando el video retrasado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llámela en 0971 por cada contribución! ¡Te le traigo el lego dos mil más! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué la llamada contribuirá para ayudar a este pobre niño? ¡Pobre Stiwi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ale, ¿qué haces el barrio? ¡Señora, el bar platense! ¿Se entera? ¿Se entera? ¿Se entera? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Se está volando! ¡Eh! ¿Ponete? ¿Ya se puso ya? ¿Ponete? ¡Dale! ¡Es con el alfiltrion de la noche! ¡Ponete o vas a ver! ¡Dale, decimos una palabra! ¿Qué? ¡Lo que pensabas de la vida! ¡Me siento linda! ¡Voy a hacer una palabra! ¡Me siento bonita, Elric! ¡Una palabra! ¡Una palabra! ¡Una palabra! ¡Bueno, muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!